Este tema es el desacuerdo de nuestro amigo Juan Gabriel. ¿Por qué me haces llorar? Profe, ¿no le haces llorar? No, profe, ¿Pablito lo hace llorar? No, 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 no. Antes era, antes. Antes, antes. Antes de ayer, antes de ayer. No más. Hoy día no. Está de cumpleaños. Y ahora sí se viene mariachi. ¡Callos de oro! Y esto suena así. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!